¿Pero qué es esto? ¡Han nacido las primeras nurses! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más y gracias por regresar. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte y activar la campanita para que los veas todos. Y ya llegamos a los 700 suscriptores. 700 suscriptores de manera que tenemos concurso. A los que todavía no les he asignado un número, pero ya hicieron su comentario, hoy o mañana se los estaré terminando de asignar. Y el próximo domingo a las 3 de la tarde en un directo vamos a tener entonces el concurso para ver quién va a ser el ganador de los 700 suscriptores. Les había dicho que a mitad de la semana pasada iba a haber una sorpresa, pero que no dependía solo de mí. Sí, como no dependía solo de mí, se nos retrasó un poco, pero mañana, mañana sale la sorpresa para que estén muy pendientes del canal. Para hoy tenemos un video muy corto. Vamos a ver a nuestras españolitas que ya tienen sus primeras nurses. Vamos a ver cómo va esa colonia y vamos a echarle un vistacito a las otras colonias, algunas cómo han avanzado. Recuerden, yo soy el gordo y estas son mis hormigas. Esta semana cuando fui a revisar a nuestra española me llevé una gran sorpresa. El tubo de ensayo tenía más movimiento de lo habitual. Ahora tenía sus primeras nurses. Eran dos revoloteando en el tubo y otras dos muy oscuritas a punto de nacer. Además, varios huevos, larvas y pupas. Definitivamente la niña, como bauticé a esta mesor en honor a las embarcaciones de Cristóbal Colón, va muy bien. Para alimentarlas con mayor facilidad, decidí recurrir a la cajita de forrajeo de Key Jans. La preparé con un poco de ricos granos para las pequeñas hormiguitas. Y luego introduje el tubo en donde debería quedar a partir de ahora, esperando ver su reacción. Inicialmente me quedó un poco de algodón del que estaba tapando el tubo. Debo retirarlo ya que puede llegar a ser peligroso para las hormigas. Aquí vemos cómo va de bien la prole de esta hormiguita. Están un poco inquietas por la luz y por el cambio de situación. Sin embargo, esta cajita de forrajeo está muy bien diseñada y espero que no tengas problema. Vamos entonces a cubrir un poco para que no las moleste la luz. Y por hoy vamos a dejarlas en paz, para que se acomoden a su nueva situación y puedan recolectar los granitos deliciosos que les hemos dejado. Chao niña, nos vemos pronto. Pasando entonces a otra hormiga, vemos cómo Artemisa se está recuperando. Pronto tendrá crías o se las volverá a comer antes de que llegue ese momento. Esperemos que esta vez haya un feliz final. Ahora nuestras hormigas de fuego. La colonia no ha crecido mucho más desde la última vez que la vimos, pero está en un buen estado de salud. Además, hay un gran polimorfismo, lo cual me tiene muy contento. Hay muchos tamaños y formas en las obreras. Y vemos una gran cantidad de prole que viene en camino. Aquí abajo vemos una grandototota. ¡Qué hermosas que son! ¡Qué bella hormiga! Y bueno, ¿qué les pareció el video? Ya la españolita tiene sus higuitas y pronto van a ser muchas más. Nuestras solenopsis también ahí van, contentas. Esperemos que el clima y las condiciones nos ayuden. Y no olviden que mañana hay una gran sorpresa. ¿Listo? Pendiente mañana la sorpresa. Creo que va a estar más o menos para la una de la tarde. Sin ser más, me despido. ¡Chao hormigordos! ¡Gracias! ¡Gracias!